Estoy en el sector de Anamulla, en el día de hoy Don Amable ha querido venir a este humilde hogar donde a una señora trabajadora se le ha quemado todo lo que tenía y qué bueno que el senador de la Alta Gracia, la mano amiga, ha venido aquí. Pero el presidente de la Junta de Vecinos Anamulla y los renos tienen un poco de palabra. Cuéntenos primero, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue lo que pasó el incendio? Bueno, el incendio pasó como no lo queríamos, porque fue un incendio que acabó con todo. Esta señora es una señora que vive sola aquí, no tiene hijos, no tiene nadie, no tiene esposo, sus familias son pobres. A las 3 y 15 de la tarde se le encendió su casa y mire cómo quedó todo. Su maquinita, ella coser, su ropa que tenía ahí, que ella hacía de persona, cocha, todo eso se quemó. Y nosotros como Junta de Vecinos le hemos estado dando apoyo y nosotros dijimos, la persona que resuelve esto aquí es Amable Ariticatro, si él no resuelve más nadie va a resolver. Entonces decidimos hacerle una llamada y la llamada la recibió como siempre la recibe y aquí tenemos a don Amable que es el que resuelve en la provincia de la Altagracia. Saludo al pueblo altagraciano, como siempre, preocupado por lo que es el bienestar de esta comunidad de los ríos de Anamulla. Doña Rosa Mejía es una mujer laboriosa de nuestra comunidad, con 20 años aquí en los ríos de Anamulla. Se dedica a lo que es la costura, cosa imprevista que nadie quiere, pues se le encendió su vivienda con parte de mercancía que tenía ajena. Hicimos un llamado a varios medios de comunicación a ver si alguien venía en auxilio de Rosa. Pues como se hizo para cumplir con los reglamentos y qué sé yo, pero nosotros tenemos la convicción que la persona que resuelve en Higüey y que no iba a resolver este problema es don Amable Aristicastro. Desde el miércoles estamos acá y nadie hubiese venido acá. Estoy seguro que si don Amable hubiese estado acá en el país el mismo miércoles, el mismo miércoles lo hubiese tenido acá. Llegó ayer, lo llamamos hoy y hoy a esta hora está aquí en los ríos de Anamulla. Gracias a Dios tenemos solución, la que queríamos, la que esperábamos de parte de don Amable, que es la solución definitiva de esta vivienda y parte de toda la mercancía que tenía ajena. Don Amable se comprometió también a cubrir esos gastos, esa mercancía ajena que doña Rosa tenía acá. Primero que yo quiero agradecerle a Elía, a Lucas, a Maneno, que me llamó también. Como ustedes saben, yo estaba fuera del país por el paso de 21 días más o menos. Estaba del otro lado del mundo. Estaba lejos. Y esta mañana Elía me llamó, Elía, como a las 10 o 11 de la mañana. Exactamente, sí. Más o menos yo vi la llamada y le volví la llamada. Don Lucas, que me había llamado ayer, para coordinar otra reunión con relación al sector. Y entonces estamos aquí. Como siempre vamos a contribuir, ya ellos han hablado por mí, la señora doña Rosa. Vamos a cubrir, vamos a iniciar mañana mismo, si Dios lo permite, la construcción de su vivienda. Porque por suerte quedó parada. Y vamos a suministrarle todos los muebles y muebles. Los muebles, los muebles. Llámese los aguares. Llámese nevera, cama, estufa, lavadora, máquinas. Máquinas de cocero, máquinas de cocero. Le vamos a cubrir, le vamos a cubrir el dinero que ella tenía ahí, ajeno, que estaba construyendo, ganando el sustento de aéreo de su familia. Le vamos a dar vajillas, que no me pidió vajillas. Nuevas, para que coman mejor. A partir de mañana, lo primero que tenemos es comenzar a reparar la casa. Ya vienen para acá ahora mismo. Y mañana, si Dios lo permite, a más tardar nueve de la mañana, tan pronto abran la ferretería, nueve, diez de la mañana estaremos, si Dios lo permite, trabajando, si Dios lo permite. Para eso estamos aquí. Para poner nuestro granito de arendas. Me siento bien y agradecida, siempre con confianza, porque yo sé que él no se iba a quedar tranquilo, porque él ha sido muy humanitario con el pueblo, todo el tiempo. Y le doy gracias, porque acudió a este llamado, un llamado urgente, mucha especialidad, con mucha especialidad, porque a veces hay situaciones que a lo mejor él no ha podido ir a responder. Y doy gracias a él y a Dios, que él pudo responder a esta situación, la cual estoy atravesando hoy. Le doy muchas gracias, y que Dios le dé mucha vida para que siga siendo bien. Gracias, y que Dios le dé mucha vida para que siga siendo bien. Me preocupa mucho, y luego que tiene un buen presente también. Me siento regocijado, excelente, al ver a una dama llena de alegría hoy, ayer estaba preocupada, ya hoy a esta hora está llena de alegría. Don Amable, se le agradece infinitamente el llamado, estar aquí para resolver el problema de nuestra comunidad. Que Dios me dé muchas bendiciones, mucha salud y prosperidad a usted y los suyos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Le vamos a mandar una compra también mañana temprano, una compra de comida para que pueda... Y aparte de la compra, como no trae carne y arroz, yo lo voy a dar mañana en efectivo para que compre carne y arroz. Eso te lo voy a dar hoy, para que compre carne y sus cosas. Sí, esperate.